Es del gobierno central, bueno entonces el portal Colón, el alcalde también, o sea, inauguraciones, todas las actividades del alcalde son las que van a sobreseguir, no, sino tratamos promocionar como cultura, las tradiciones de nuestro pueblo, entonces eso es lo que ha hecho que hoy en día hayamos avanzado en este tema, entonces son algunos puntos que generalmente les quiero contar. Muchísimas gracias al alcalde, Jorge. Bueno, como les decía, agradecerles por la cantidad de información que han compartido con nosotros y tal vez comentarles algunos elementos que nosotros tenemos. Empezaré por una breve reseña de los municipios y luego lo que hacemos nosotros como asociación. Como les decía, nosotros somos 221 municipios, de hecho el boom de crecimiento de los municipios es a partir de los años 60 y 90, prácticamente tenemos, en el año 60 y en el año 90 tenemos la creación de alrededor de 50, 70 municipios en cuestión de muy pocas décadas, de muy pocos años. De hecho tenemos la década del 90 en donde se crearon más de 40 municipios en un solo momento, porque en su momento la creación de los municipios era también la disputa por poder local en el territorio y no necesariamente era un cumplimiento de requisitos específicos de población, de territorio, de continuidad territorial, cultural. Entonces, como digo, tenemos municipios con presupuestos de más de 300 millones de dólares a municipios con presupuestos de 1.2 millones de dólares, de 800 mil, 900 mil dólares de dólares. Entonces, y claro, como digo, municipios desde 4 mil personas hasta el municipio de Quito, que tienen más de 2 millones de dólares.